Debatimos en el Pleno del Congreso una iniciativa del Partido Popular en que se ponía el foco en la manipulación de los medios de comunicación. Lo que nos parece sorprendente es que esa crítica la pueda hacer el Partido Popular cuando el PP es el campeón de la manipulación informativa. Con muestras claras como lo que sucede en Galiza en que la compañía de radio y televisión de Galiza se convirtió desde hace por lo menos 14 años, ya con anterioridad, pero por lo menos 14 años desde el primer gobierno de Núñez Reijo en un medio de propaganda del Partido Popular. No es que lo digamos nosotros, es que lo dicen los propios trabajadores y trabajadoras de ese medio de comunicación que llevan varios años manifestándose todos los viernes, los viernes negros, manifestándose y denunciando esa manipulación de la televisión pública galega.